Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Miren, el día de hoy les voy a mostrar este terreno. Son de entrada, estamos en los límites con el estado de México, todavía es estado de Hidalgo. Y pues, como pueden ver, es totalmente plano todo este terreno. Limita casi, casi, casi con lo que es el Arco Norte y casi también con lo que es la México Pachuca, la Libre. Estamos viendo aquí en el plano y la ubicación, lo podemos ver aquí. Entonces, son en total 500 hectáreas con posibilidad del doble. Entonces, el precio se los dejo como siempre en lo que es la descripción por cualquier variación de precio. Otra ubicación, otra referencia, perdón, tenemos Villa Ocaranza, el hospital. Aquí se llama Las Pintas, muy cerca de lo que es ya tanto Pachuca como Tizayuca y la Ciudad de México. Estamos muy, muy cerca. En cuanto a servicios, tenemos a escasos 200, 300 metros, si no es que menos. Ahí lo podemos ver, está muy cerca lo que es los servicios. Este terreno, estamos aquí, están en dominio pleno, ya para pasar a escriturarlo a nuestro nombre, ¿verdad? Y, este, bueno, espero les haya gustado. Les dejo más información en lo que es la descripción, ubicación, precios y, este, bueno, pues cualquier duda también. Están, saben que están los teléfonos de contacto. Entonces, espero les haya gustado este terreno y, recuerden, tenemos más, más, más terrenos similares en otras ubicaciones, Tulancingo, este, esto es muy pegado a Pachuca, etcétera, otras ubicaciones. Y si saben de alguien que les puede interesar, pues sin problema lo platicamos. Y, este, tenemos un programa de recomendaciones, de recompensas por recomendación. Cualquier duda, por favor háganmela saber y, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.